¡Mate! ¡Mate! Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pinge un adiós ¿Cuánto haría por gritarles nuestro amor? Un desfile que al cerrar la puerta nos amamos sin control Despertamos al besado, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pinge un adiós ¿Cuánto haría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la noche pinge un adiós Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Oye, tú eres el amor Oye, tú eres el amor de mi vida Te lo digo de una forma sencilla Lo que siento por ti es amor Y si tú no me quieres en mí que ese es love Esa es mi naturaleza Tú me hicieras, yo tu presa Te lo tengo mezclado en mi mente Yo lo quiero ser, amigo siempre viste ¿Cuánto haría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos a pasados con ganas de seguir amándonos Verás que en realidad no aceptan nuestro amor Van y Roo Van y Roo Van y Roo Van y Roo